Música ¿Cómo están ustedes? Jorge, hoy quiero llevar a su casa una entrevista con un político y con un concejal de Quillota, del corazón de la quinta región, una localidad que tiene la particularidad, que está en el medio de todo y está cerca de nada. Y que ha sido una ciudad muy hermosa y para mí un gusto conversar con el concejal más votado de la última elección de concejales, Mauricio Ávila. ¿Cómo le va, concejal? Muy buenas tardes, Rodrigo. Gusto saludarle. Encantado de estar en este programa. Muchísimas gracias por la invitación y por la cobertura. Hay algunos políticos que parece que se han empezado a pegar de COVID. Entiende que usted le dio el COVID. Usted estuvo con COVID. Efectivo, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos las semanas anteriores, lamentablemente con esta enfermedad, una enfermedad que nos agarró diversos problemas, sobre todo a nivel familiar. Se enfermaron ni todos pequeñitos hijos, así que por ahí nos vivimos pasando bastante mal, después tuviste la angustia. Y yo particularmente me fui a una residencia sanitaria, en donde tuve la facilidad de recuperación, para empezar estos días nuevamente a retomar paulatinamente las actividades tanto laborales, así como también políticas y sociales. ¿Dónde hay residencia sanitaria en Quillota? Mire, Quillota tiene dos residencias sanitarias. Uno que es abierta a la ciudadanía, que está ubicado en el hotel Open, y otra que es de carácter exclusivo para los funcionarios que trabajan en el ámbito de salud, que está en el Hotel Palmera. En estos dos ámbitos, entonces, tenemos hoy día la posibilidad de dar cobertura, desde la comuna, a los distintos frenos del COVID-19. Uno, particularmente para gente que trabaja en el sistema de salud, y otro para la ciudadanía ya, obviamente, tal. ¿Usted es actualmente concejal y ha sido concejal en varios periodos? Sí, correcto. Yo llevo cuatro periodos de concejal, desde el año 2004, de manera ininterrumpida, y son 16 años ya de experiencia que hemos podido ir construyendo, apoyando la gestión actual, y en ese sentido, la verdad que ha sido bastante importante, tanto para mi desarrollo personal, así como también para la experiencia política que también he adquirido en estos años, que ha sido importante, sostenía. Son 16 años de mucho arrendizaje, de mucha experiencia, de mucho que aportar también acá en la comuna de Quillota, porque hoy día en Quillota la vemos una comuna con harta proyección, con hartos desafíos también, pero que en el historial ha construido un proyecto interesante de desarrollo, y en ese contexto, la verdad que hemos sido artífices también, desde la labor del Consejo Municipal, en estos proyectos. Yo me recuerdo hace 55 años, el año 65, las elecciones que hubo, ahí fue cuando la democracia cristiana empezó a meterse a full en Quillota, después estuvo, tenían de diputado doctor Castro, etcétera. Pero hoy día, Quillota, es como el DC virus, solamente está en Quillota y muy fuerte. O sea, alcalde que lleva un periodo enormemente largo, elegido varias veces como el mejor alcalde de la región, usted concejal un periodo enormemente largo, y se produce ahora esta situación de que, bueno, los alcaldes no van a poder repostularse. Y usted, no sé si los concejales con reproducción de periodo tampoco, pero eso significa que le abre las puertas y el apetito a lo mejor a usted. ¿Está pensado en producirse como alcalde? Sí, absolutamente. Hoy día yo estoy en un proceso de ver candidaturas al interior de la democracia cristiana, que es mi partido. Yo he sido bastante transparente desde el punto de vista político, y también con la ciudadanía. Yo hace ya un tiempo que estaba planteando la posibilidad de participar en el proceso en donde se diera la apertura para poder poner mi nombre en la papelera y ser el próximo candidato alcalde. Hoy día, a través de las circunstancias, en que las autoridades que ya llevamos un tiempo no podemos seguir siendo reelectas, esto incide en que yo no voy a poder seguir en el ámbito del Consejo Municipal, la ley me lo impide, y por tanto, hoy día más que nunca, me veo enfrentado a un escenario interesante, desafiante, para poder generar también todo lo que yo, desde la expectativa, desde el proyecto, me gustaría implementar en que yo, tan con la ciudadanía, podamos ir plasmando en lo consecutivo. Ahora, ¿por qué usted, una persona que, uno mira su currículum, usted estudió educación en la Universidad de Playa Ancha, tiene posgrado, ha trabajado en diferentes lados, ha hecho clases, ¿por qué un académico joven, un profesional joven, dedicarse a la política y continuar, digamos, y perseverar, insistir como si fuera una maratón? Es bueno, yo creo que es bueno que haya cambio de cara, pero ¿por qué se dedicó por este lado? Y no por el lado de la educación. Mira, Rodrigo, la verdad es que yo he podido vincular, en mi carrera como concejal, mi labor docente, la he podido hacer compatible, llevadera, y la verdad es que, día más que nunca, estoy convencido, primero que todo, que el trabajo social, los aportes que, desde las distintas disciplinas, podamos aportar, y sobre todo a nivel local, en donde las relaciones estrechas, en donde las relaciones cercanas, en donde tenemos un vínculo, los ciudadanos permanentes, contactos, eso ayuda a empatizar bastante desde el punto de vista de cómo vamos a posicionar, a cómo vamos a aterrizar parte de lo que es la construcción propia, profesional, hacia la ciudadanía. En lo particular, ustedes me preguntan, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no dedicarme exclusivamente a lo mío? Efectivamente, la educación es un tema transversal, y hoy día no puede estarse encubrida solamente a la educación formal, cualquiera sea esta. Soy convencido que la educación, los procesos educativos, tienen que trascender a muchos ámbitos, y el ámbito político, el ámbito social, es un ámbito absolutamente importante, interesante, de poder plasmar proyectos que tienen que ver con la educación. Y no solamente me refiero a la educación mirada, desde el punto de vista de la instrucción, desde el punto de vista de los contenidos, sino que la educación, en el más amplio sentido de la palabra. Por eso que es, al menos en lo particular, bastante grato poder vincular tanto mi formación académica, lo que he podido construir desde lo laboral, desde lo profesional, con el trabajo social, que también lo llevo de hace mucho tiempo, yo partí siendo dirigente juvenil acá en la comunidad de Quillota, y eso lo he permanecido desarrollando el vínculo social, solidario, deportista, durante todos estos años. Por eso que, cuando llego a la universidad, y estudio, y opto por la carrera de pedagogía, lo hago principalmente porque tengo esa sensibilidad social, porque fui partícipe de agrupaciones sociales de base, clubes juveniles, clubes deportivos, juntas de vecinos, y porque eso me ayudó a garantizar también en que desde la educación podemos hacer un aporte, y desde ahí también poder seguir avanzando en el proyecto ciudad, que Quillota nos está levantando en el futuro. Ok. Yo quiero preguntarle, ya que estamos hablando de este tema de educación, ¿cómo explica usted, desde esa perspectiva, su perspectiva de Quillota, y el profesor, también de política, pero de la perspectiva educacional, ¿qué le falta de educación a la gente cuando uno ve las aglomeraciones de gente? En este momento de la pandemia, hay ciudades, digamos, en las cuales el respeto al bicho este que usted mismo lo sufrió, parece que la gente no se llega a la cuenta, ¿qué opina usted de eso? Bueno, evidentemente hoy día tenemos una carencia a nivel cultural de aspectos educacionales, de cortesía, de entendimiento, de empatía, parte de la base que hoy día lamentablemente a nivel del sistema educativo formal carecemos de la formación en educación emocional, y eso es un pilar fundamental para nuestra convivencia diaria, para el desarrollo en los ámbitos sociales, esa carencia que hoy día existe en la formación inicial, secundaria, universitaria, pasa a que cuando ya somos parte de un colectivo, de una ciudadanía, tengamos actitudes, tengamos comportamientos que no guardan relación a una buena convivencia, a ser solidarios. Y creo que es un punto donde el énfasis tiene que marcarse, pero ojo, y vuelvo a lo que planteé anteriormente, no necesariamente y no exclusivamente en los elementos de la educación formal, sino que también a nivel de las familias, a nivel también de la comunidad, en los entornos comunitarios, en donde tenemos que gatillar también procesos educativos en este ámbito de educación emocional, importante para convivir, para ser mejores ciudadanos, mejores personas en este sentido. Por eso es que cuando hablamos de la educación, yo la saco solamente, o la saco de lo que solamente nosotros queremos hoy día, o la ciudadanía entiende, que está concentrada solamente en el contexto educativo. La educación tiene que ir más allá de eso, en la familia, en el barrio, en la ciudad en general, y para eso el municipio es un actor preponderante, importantísimo, porque es quien plantea las políticas comunales y las cuales deben atender a que la gente también vaya formándose en el sentido. En el caso de los tiempos que estamos viviendo, en 90 días, poco más, poco menos, va a haber un plebiscito, aparentemente, ha fijado un plebiscito. ¿Qué opina usted, digamos, con las cifras que hay, con la cantidad de gente que hay? ¿No encuentra que hay que ser un poco obtuso para seguir insistiendo, cumplamos esto? ¿Por qué no ponerse de acuerdo a todos los actores políticos y poderlo postergar? ¿O usted cree que efectivamente hay que hacerlo acomodar lugares en 90 días más? Mire, Rodrigo, yo parto de la base que el marco es que aquí ya se definió que sea un plebiscito y eso no está en discusión. Es un marco establecido, la ciudadanía lo pidió, en octubre cuando viene la movilización social, Chile lo plantea después. y la verdad que es imperativo hacerlo. Ahora bien, eso que ya está definido, efectivamente tiene que estar empalmado, considerado, respecto a las cifras sanitarias que hoy día presenta el país. Desde mi experiencia de haber tenido el coronavirus, esto no es un juego, es muy delicada la enfermedad, yo estoy un hombre de apostista, que no tengo enfermedad de base, pero no obstante a eso, me percutió fuertemente en algunos elementos de bisalud, particularmente en el gástrico, pero también lo que me dio más angustia fue que impacté a mi familia, el aspecto familiar y social es un tema relevante. ¿Por qué lo digo? Porque si hoy día las tasas de incidencia, los niveles sanitarios en las comunas prevalecen a la alza o a mantenerse, difícilmente podemos obviar este antecedente para el aspecto de tomar cualquier tipo de decisión, levantar cuarentena, pasar a fase de transición, o en este caso el tema del pedicito. Lo más importante, lo más básico es el tema de la salud y hoy día es que soy muy responsable respecto a esta toma de decisiones. Por eso que, si usted me pregunta respecto a un acuerdo, efectivamente creo que todo acuerdo debe apuntar a proteger primero que todo la salud de la población sin perder de vista y sin dejar de lado que hay un acuerdo que está suscrito y que está establecido y donde la ciudadanía está bastante expectante al respecto. ¿Cómo considera usted que lo ha hecho su partido, la democracia cristiana, la oposición más bien centrada, el centro, no dejemos fuera Frente Amplio o Partido Comunista, sino que lo que ha sido tradicionalmente la antigua concertación frente al momento que se está viviendo? Bueno, la verdad que siempre los partidos pueden mejorar y en ese sentido la democracia cristiana tiene mucho que mejorar, pero también creo que es importante reconocer los aportes que hemos hecho como partido político ubicado en un centro político y en donde podemos tener la capacidad de vincularnos, de llegar a acuerdos en función del país. Aquí nosotros, la verdad, en ese sentido yo participo, estoy militando desde el año 2004, cuando ingresé a mi cargo de aconsejal en la democracia cristiana y la verdad que me he mantenido en ello, particularmente porque creo que es un partido que posibilita los grados de entendimiento y de acuerdo. Si ese es el esquema, si ese es el trabajo que se puede desarrollar, bienvenido sea. Siempre a los partidos nos va a faltar generar mayor cercanía y creo que a partir, y disculpe, que vuelva a reiterar el tema del despertar social de Chile, esa fue una luz tremenda para que los partidos sintonicen con la ciudadanía, con las demandas de las personas que vivían en el día a día, uno lo ve como concejal, se encuentra cuando va a comprar, se encuentra cuando va a la fila del supermercado, etcétera, la gente le plantea esos temas que son cotidianos, bueno, esa misma cotidianidad es la que también las esferas políticas, las cúpulas políticas, los partidos tienen que considerar para materializar, para que los parlamentarios en ejercicio puedan legilar a favor de la gente. Ok, ahora, ¿qué opina usted por ejemplo sobre... Con la real necesidad y lo que la gente entera. ¿Qué opina usted por ejemplo en lo que significa su ámbito, su localidad, la ciudad, la provincia de Quillota, y que es una localidad de pequeños emprendedores, no hay grandes industriales, etcétera, son ciudades en que ha proliferado por muchos años mucho comercio y que de un día para otro se quedó en un, tres momias. ¿Cómo siente usted de que la gente va a poder salir de esto en Quillota? ¿Es muy grave la situación en la ciudad igual que en Chile? Efectivamente, lo planteaba hace unos días atrás en una conversación con el presidente de la Cámara de Comercio, la situación se ha puesto muy compleja. Ya es un desafío para nosotros por ser una comuna inserta en el corazón de la región donde la principal fuente de riqueza como plantea un escribo que está en la Plaza de Armas, la principal fuente de riqueza nuestra es la agricultura y nos tenemos que dar espacio para que también el resurgimiento económico se pueda desarrollar. Por eso es que yo particularmente tengo pretensiones de ser el próximo alcalde de la comuna considerando estos elementos, considerando el estado actual, ese que me reporta el presidente de la Cámara de Comercio, ese que me reporta el emprendedor, la emprendedora que hoy día, además, con la cuarentena, están imposibilitados de ejercer en el rubro en el cual ellos son especialistas. Ese elemento que hoy día está en el presente y además, si uno empieza a proyectar desde el punto de vista sanitario con el COVID, desde el punto de vista de la restricción económica, de la situación en la cual nos vamos a enfrentar, la cesantía, que sin duda alguna se va incrementando, son los grandes desafíos, son los grandes temas que acá, a nivel local en Quillota, nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un proceso de participación, con el diálogo, de acuerdo, con todos los actores que son incidentes y que repercuten en estas tomas de decisiones, en el mundo empresarial, los mismos emprendedores, las políticas que desde los municipios nosotros podamos desarrollar y obviamente desde el Ejecutivo también considerando lo que el Parlamento puede aportar entre otros actores para poder generar para mañana el desafío de adelantar Chile de esta pandemia que, insisto, vamos a convivir un tiempo más, creo yo, con las secuelas, con las consecuencias y con los impactos negativos que ha tenido esta pandemia. Ahora, la actividad agrícola aparentemente debería mantenerse y repuntar por efecto de que, bueno, hubo lluvias, hubo lluvias no menores, digamos, el tema de la sequía es un tema muy serio, no digamos que hemos salido totalmente, pero ahí hay un cambio. ¿Cómo ves las perspectivas de la agricultura de Quillota para el futuro? Bueno, esta es una zona que efectivamente fue bastante impactada por la situación de sequía, con la llegada de la pandemia, pasa un segundo plano y poco a poco, llegan las lluvias, se ha ido nuevamente fortaleciendo este ámbito desde el punto de vista de la llegada del agua y la posibilidad que esto le genera a los agricultores, a los pequeños agricultores de nuestra zona y en tal sentido la verdad es que es un tesoro que vivía nosotros más que nunca, tenemos que sacarle el rendimiento, generar los contactos, generar los apoyos necesarios desde una gestión municipal, considerando que también existen desde el gobierno, desde los distintos ministerios, apoyos y aportes en dicha materia, pero el sello agrícola de nuestra zona es un elemento que tiene que estar puesto sobre la mesa para construir un futuro proyecto de la ciudad de Quillota, ese es un tema que es imperativo y al cual también nosotros vamos a hacernos cargo desde una próxima gestión. Ahora, el alcalde por una cantidad enorme, yo creo que Lucho Meya debe ser el alcalde más largo de la historia de Quillota y de varias comunas en Chile, digamos, la mantención y lo que significa. Reemplazarlo no es fácil, además que, bueno, él tiene un hijo que también está en la política y a veces los apellidos serían y están en el mismo partido que ustedes, digamos, van a haber primarias, ¿cómo va a ser el cuento dentro de la democracia cristiana para buscar el candidato de la democracia cristiana? Bueno, primero que todo me sumo al respeto, a la admiración y al reconocimiento de la gestión que ha hecho el alcalde Meya. También el cariño, el aprecio y el respeto a su hijo. Lamentablemente, por un punto de ser consejero regional en ejercicio, se va a ver imposibilitado de una aspiración alcaldicia, ahí a propósito del tema del planteamiento de la religión, pero es una muy buena persona, muy buen core en este momento y que representa a nosotros los quillotanos en el gobierno regional. Dicho eso, hay una serie de candidatos que hemos planteado ante la democracia cristiana nuestra inscripción en la precandidatura y el partido lo que ha planteado, y en eso quiero agradecer también el que la directividad regional ha establecido, ha hecho el seguimiento, se ha planteado una encuesta telefónica en donde se va a pesquisar quién es el candidato que tiene los mejores resultados, las mejores ponderaciones, el mayor conocimiento ciudadano, para efectos de ser el candidato que nos viene la democracia cristiana en la ciudad de Quintana. Bueno, usted es un hombre joven, me imagino que verá Netflix, no quiero hacer propaganda en Netflix, pero hay una película ahí que se llama Hater, en que muestra lo que son el manejo de las redes sociales, digamos, de lo que podría ser las encuestas telefónicas, no le crean mucho a eso, usted no le tiene miedo a eso, digamos, es decir, ahí hay un tema muy gelatinoso. Sí, siempre está desde la desconfianza, hay un tema que dentro del ámbito político, los que llevamos tiempo en política, sabemos que es así, yo aspiro a que el partido haga las cosas bien, porque, de verdad, no quiero pecar de poco humilde, pero hay un trabajo y una trayectoria que se me ha reconocido, usted lo dijo al principio, yo por dos periodos consecutivos he obtenido la primera mayoría en los cargos de los concejales, hemos podido con eso incorporar tres concejales a la lista de la democracia cristiana en el Consejo Municipal de Quillota, y eso ha sido con un trabajo sostenido en el tiempo, por la experiencia, por la cercanía, evidentemente hay cosas que siempre uno debe mejorar y seguir aprendiendo, seguir creciendo, pero tengo la convicción, tengo las ganas, y obviamente también el seguimiento desde lo político, desde los aspectos internos del partido, de que las cosas se van a hacer correctamente, tengo la convicción de que ese partido me respalda, de que si efectiva la posibilidad de que yo sea el candidato, vamos a tener una gran y tremenda posibilidad de mantener la alcaldía para la democracia cristiana, desde un análisis político más externo, saliéndome yo desde lo mío propio, puedo ver de que con los otros candidatos a quienes tengo mucho respeto, pero hoy día no están dentro de un conocimiento social, no hay un trabajo en cuanto a los votos, que también esto incide, y por lo tanto ahí veo de veridad las posibilidades de nuestro partido, y por lo tanto hoy día, de verdad, con mucha humildad, pero también con mucha transparencia y con mucha promesa, les puedo decir que soy el candidato dentro de la democracia cristiana que tiene mayores posibilidades de enfrentar una candidatura de alcalde y salir victorioso, ojalá así sea, si es que la ciudadanía así lo reconoce y nos apoya para generar este proyecto colectivo conjunto. ¿Usted no tiene miedo de que como la elección de alcalde va a estar subsumida indirectamente con las siguientes elecciones parlamentarias y presidenciales en el mismo año, va a ser una cosa, y entendiendo de que no haya un nuevo resurgimiento del COVID que a lo mejor haga que todas las elecciones estén juntas, pero hoy día hay una realidad, los partidos del medio como la democracia cristiana podrían ser absolutamente desplazados por la polarización, cuando uno ve que los candidatos más posibles son Katz o Lavín, imagínense Katz y Hadwell, que son los candidatos que a lo mejor podrían ser candidatos a una segunda vuelta o Lavín y Hadwell. ¿La democracia cristiana se ha planteado usted como democracia lo que eso significa en relación a la percepción política de su partido y en relación a la gente? Mire, Rodrigo, la verdad es que el tema de los miedos es un elemento que conviene en cualquier ser humano y eso es parte del desarrollo permanente. Mi historia de vida ha sido una historia de vida de bastante esfuerzo, donde me tuve que enfrentar y ganarle de verdad a la vulnerabilidad social, yo creo que un sector socioeconómico y una familia disfuncional, por lo tanto no ha sido fácil la construcción tanto personal así como también de mi estructura laboral, profesional y menos política. Por lo tanto el tema mío es un elemento que uno convive permanentemente con ello. En este nuevo desafío que usted nos está planteando y cómo se puede asomar la nueva forma en la cual la ciudadanía se comporta y los partidos políticos también, yo creo que hay que actuar absolutamente con simpleza, con transparencia de la ciudadanía, siendo auténticos. Aquí no cae para efectos de elementos que tienen que ver con tratar de confundir a la opinión pública, a la ciudadanía, ofrecer cosas que uno no va a poder cumplir, y me refiero particularmente a los sectores políticos. Hoy día yo creo que el tema del 10% de la EFP y todas las formas en las cuales el Parlamento ha empezado a tomar y a considerar a la ciudadanía es lo que la gente está esperando. Ese mismo ejemplo es lo que se debiese plantear para cualquier gestión, sea municipal, sea senatorial, entendiendo que las elecciones son muy distintas, la gente ahí ya empieza a diferenciar a nivel local, a nivel municipal, a nivel personal, parlamentar o presidencial ya se va a lo político, pero sin lugar a duda la gente tampoco va a permitir que se siga planteando un Chile que se construya desde el bono político, desde el foco muy politizado, sino que aquí la gente lo que quiere es que se entienda, que se empatice con ella, que se sintonice con el día a día del chileno cualquiera, que son muchos en este país los que día a día la tienen que sacar, tratar con mucho más énfasis, con mucho ímpetu, sacar la tarea adelante. Ok, nos queda muy poco tiempo, no puedo dejar pasar de hacerle una pregunta antes de terminar, ¿no cree usted que usted es un ejemplo vivo de que este es un país que permite a la persona que proviene, como usted mismo lo ha dicho, de una familia ahí funcional, poder llegar a posiciones, a educación y aspiraciones que indudablemente antes eran imposibles y eso se da en una estructura política, económica como la que tenemos y no otra? Mire, la verdad es que la meritocracia es posible cuando uno tiene las ganas, el ímpetu, se abre las redes y los contactos, eso es un elemento que yo lo he podido desarrollar y manifestar desde mi experiencia de vida, elementos que tienen que ver con lo emocional, a mí me ayudó mucho el tema del deporte, la exigencia, el sacrificio, la disciplina, el tener la convicción, el no dejarse avasallar por un rival que se puede dar, no sé, poderoso, son elementos que se cultivan desde el deporte, por eso es que hablo que el tema emocional es fundamental para los demás. Respecto a la alternativa, a las parrillas, a los sistemas que hoy día pueden esperar en un país, eso es parte propia de las decisiones que vaya tomando ese país, pero la gente tiene hoy día mayores elementos, yo fui director provincial de educación durante cuatro años en el periodo de la residente de Bachelet y fui testigo de cómo hoy día se han dado mejores condiciones, mejores garantías, mejores accesos a que la gente pueda cambiar su sistema de vida, que se pueda educar, a que tenga más herramientas y también mayores posibilidades de poder surgir. Depende de la convicción de uno, como meta baja y adicionalmente lo otro. Muchas gracias, nos queda nada de tiempo, le agradezco, ha sido muy interesante conversar con usted, señor Ávila, me gustaría que al finalizar brevemente le dijera a la gente qué recomienda usted a una persona joven, deportista, que nadie se imaginaría que le cae el COVID a él, le cae el COVID a los hijos, digamos, qué es lo que le recomienda, qué consejo le haría a la gente, muy breve, por favor. Primero, elementos de mejorar su sistema inmune, porque esto está en cualquier lugar. Segundo, conocer desde la revisión propia los distintos sistemas que la gente tiene, quizá Prefonasa y los planes que va a tener que desarrollar ante una eventualidad de una enfermedad, porque después vienen las deudas para la enfermedad. Tercero, además de fortalecer el sistema inmunológico, en la parte de la recuperación propia, generar un proceso de recuperación integral. Y esto es lo que yo estoy presentando, además, desde el Consejo Municipal, que tenga que ver con educación emocional, fortalecimiento de la salud mental, nutrición y también un chequeo médico general, porque la verdad que el cuerpo queda bastante debilitado. Termino con el llamado al autocuidado. Por favor, ciudadanos de la región, de Quillota, en particular, que tenemos el distanciamiento social, manejemos los protocolos dentro de nuestros hogares, que tenemos también las posibilidades de tener permanentemente el lavado de manos. Si esto se cumple, se acotan los espacios de contacto. Lamentablemente, en lo particular, a mí me sucedió un accidente, un tema puntual, pero de verdad que hoy día es extremado mayormente, le usan las mascarillas y todos los protocolos que hemos establecido también a nivel familiar. Muchas gracias. Así que, muy contento, muchas gracias, Rodrigo, por el espacio y por la posibilidad también de haber conversado en esta oportunidad con usted. Para mí ha sido un gusto conversar con usted. Y a usted que nos está mirando, él es Mauricio Javier Ávila Pino, concejal más votado en las últimas dos elecciones en Quillota y que tiene sus aspiraciones políticas, pero fundamentalmente él tuvo COVID. Por lo tanto, a cualquiera le puede llegar, no porque usted es joven, más que sea que Superman, a cualquiera, cuídese, cuídese, porque esta cosa tiene para largo. Que estén ustedes muy bien. Gracias.